Esto es Arrancando la Mañana. Esta me lleva dando en el tuétano desde ayer miércoles. Yo me pregunto si las personas que vinieron a limpiar la política en Puerto Rico, que vinieron a dar el ejemplo, que deben ser un ejemplo de dignidad, proyecto de dignidad, no son los mismos que acaban de romper todo eso desde ayer. Su presidente acaba de convencer el harakiri político y debe estar renunciando, yo diría, en los próximos días. Seguro no lo hizo ayer por la vergüenza, por el deshonor, porque tienen que asimilarlo. Ustedes saben que en un programa de Rubén Sánchez el día de ayer, el doctor dijo lo que han dicho otras personas, porque eso lo ha dicho aquí este medio mundo tras bastidores. Por lo menos yo lo he escuchado de un montón de personas, de Eliezer lo he escuchado también y de todo el mundo. Pero es que uno espera, uno espera un montón de un señor como este que se hace llamar cristiano y que dice que preside el partido nada más y nada menos que Movimiento Dignidad. Mi pregunta, ¿esto lo hace indigno? Pues yo diría que sí. Y claro que hay que seguir hablando y hay que exigirle la renuncia a este señor que a mi modo de ver se descalificó, se descualificó ayer y que tiene que renunciar en las próximas horas. Mire esto, esto comenzó ayer miércoles y fue la primera plana de todo Puerto Rico. Nadie se lo esperaba. Y esto es lo que pasa cuando usted abre la boca y mete las patas. César Vázquez insinúa que embarazo de Jennifer González es simulado o subrogado. Si es in vitro, si es simulado, si es encargo, si los pidió por el catálogo de JCPenney, si los pidió por el catálogo de Macy's. ¿Qué problema de ella? Pero usted es el presidente de Proyecto Dignidad. Usted no insulta a una dama, aunque sea política. De hecho, usted no insulta a nadie. Porque usted se le ha acercado al pueblo de Puerto Rico diciendo que es muy casto y puro. Y entonces, por ahí no es. Por ahí no era doctor César Vázquez, que le acabó de destrozar todas las aspiraciones que tenía el alcalde de San Sebastián, que es el más molesto que tiene que estar. Pues mire esto, el excandidato a la gobernación, César Vázquez, insinuó ayer miércoles que el embarazo de la comisionada residente Jennifer González, Colón y que el exorrogado. Mira lo que dijo. Hay gente, por ejemplo, que te enseñan un sonograma con dos bebés. Y hay gente que está preguntándose si realmente está embarazada o es otra mujer que lleva a esos niños. Pero fue más allá y le preguntó a Rubén Sánchez, ¿estarías dispuesto a hacerle esa pregunta? Sí, pero no fue así. Se lo dijo como que, ¿eh? ¿Y tú, eh? ¿Tú estarías dispuesto a hacerle esa pregunta? Se le guapió. Yo escuché esa entrevista. Entonces, usted no puede vender Coca-Cola de frente a la gente y de espalda vender Pepsi-Cola. O usted es digno o no es digno, porque usted preside el proyecto Dignidad. Y a la mujer puertorriqueña no se insulta ni con el pétalo de una rosa. Eso es así. Y menos si usted es una figura pública. El librito de Política 101, el Marketing 101, usted no se lo leyó, doctor. Usted podrá haber leído muchos libros de medicina, pero libros de politología usted no ha leído ninguno. Pues mire, luego que reflexionó y le cayeron chinches y lo más seguro, el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, lo llamó y le dijo, chico, pero ven acá, ¿qué tú has hecho? Pues el doctor César Vázquez Muñiz sacó un comunicado y dice en entrevista radial realizada esta mañana, pregunté si el embarazo de gemelos anunciado por la comisionada residente era en su persona o por maternidad subrogada. Esto ha generado un malestar evidente tanto en la comisionada como en otros. Ese no era el propósito. No era el propósito. ¿Y cuál era? ¿Eh? Ese no era el propósito. Ah, no. Ay, pero que inocente, inocentón. Claro que usted sabía cuál era el propósito. Usted no piense que el pueblo de Puerto Rico viene sentado, como dicen por ahí, en la falda del piloto. Pero por supuesto que no. Ahora no diga, ay, ese no era el propósito. No, usted sabía lo que hacía. ¿Usted es inteligente? Pero por supuesto que es inteligente. Claro que usted sabía que estaba sembrando el poison pill. Lo que pasa es que usted creía que le iba a salir diferente. Entonces mira lo que dice. Ay, ese no era el propósito. Y por lo tanto les pido disculpas, particularmente a la comisionada. Pidió disculpas porque no le quedaba de otra. Si alguien le hubiera reído la gracia, no hubiera pedido disculpas. Que de hecho, que de hecho, he escuchado varios medios de comunicación diciendo que Jennifer González tiene cierto grado de culpa. Escuchen esto porque abrió la puerta mostrando un sonograma y que dejó ver su intimidad. Que ella fue la que abrió la puerta, que sentó las bases cuando anunció el sonograma. Bueno, vamos a partir de la premisa que los medios de comunicación tienen razón. Y ella abrió la puerta. Oye, tú abres la puerta, pero el que viene dice por ahí no voy a entrar. Pero por supuesto que Jennifer lo hizo para eso. Si es una estratega política. Lo que pasa es que Jennifer lo hizo posiblemente para que se resbalara Pierluisi. Y Pierluisi no se resbaló. No se resbaló. Se resbaló quien menos ella quería. Esa puerta no la abrió Jennifer. El de dar los sonogramas. ¿Se acuerdan de la foto esa que ella se está besando con su esposo, el señor Yubin? Y no sé si ha revalido o no. Creo que ahora es doctor Yubin para hablar propiamente. Pues ella se está besando y sale el sonograma. Posiblemente muchas personas dijeron, pues abrió, como dicen los medios de comunicación, pues abrió la puerta para ver si Pierluisi hacía un comentario. Si esa hubiera sido la intención, Pierluisi no lo hizo. Cayó el que no tenía que caer. Entró por la puerta. Mira, y entonces este señor le dice mi esposa, mis hijos, mis nietos son mi mayor tesoro. De ese sentimiento le deseo todo corazón a la comisionada y a su esposo y a sus familiares. Un feliz término que llega. ¿Qué vas? Ay, deja eso, César. Ay, deja eso, César. Deja eso, César. Chico. Se le vio la costura ya. Puerto Rico sabe lo que él piensa. Y tiene que renunciar. Porque es que si no le va a hacer daño al pobre alcalde de San Sebastián que dejó el PNP y se jugó la alcaldía, que la tenía ganas seguras, que era una línea. O sea, no había nadie que le ganara al alcalde de San Sebastián. Entonces, el alcalde se juega, la alcaldía va a hacerse jaraquiri, a ver qué números hace para gobernación. Y este señor le mata el pájaro en la mano. Digo, a menos que César Vázquez dijera, voy a tirar esto, me va a costar, pero este que va a coger para la gobernación no va a llegar. ¡Wow! Sería una jugada como de ajedrez. Yo no lo creería. Pero, si quería que Javier Guiménez sacara pocos votos para que el Proyecto Vinida diga, no, 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 necesitamos a César Vázquez, pues se echó a votar bien. O sea, por sacarse un ojo, por sacarle un ojo a Javier, se sacó los dos. Porque ahora ni Javier ni él. Eso fue lo que pasó aquí. Ese es el análisis político de hoy. Entonces, pidió disculpas. Míralo ahí. ¡Ay, yo no fui! ¡Ay, sí, mi chispo, tío! Bueno, pues Jennifer aceptó las disculpas, pero enfatizó que políticamente debe estar descartado. Mira lo que dijo. Dijo, el presidente de Proyecto Dignidad tiene una capacidad retrógrada y aquellos que le hacen coro también, dice Jennifer González. Creo que políticamente esta persona, a mi juicio, debe estar descartada. Es triste que es presidente de una colectividad y que esa sea la manera en que se piense en ese partido. A esta persona le gusta, parece que, meterse en la intimidad de la gente, en la intimidad de la vida de otras personas. Y de eso es lo que se trata. De paso, la comisionada residente afirmó que hay que tener dignidad, respetar la integridad física de la gente, algo que a su juicio no es lo que profesa. Proyecto Dignidad. Dignidad. Wow. Renuncie, doctor, por el bien del partido que usted creó, si es que le quiere dejar un legado al pueblo de Puerto Rico. Y si no, pues que se hunda el barco con usted y sea usted el último que salta del barco o se hunde con el barco como buen capitán. Lamentablemente le cortó las esperanzas al Proyecto Dignidad. ¡Qué lástima! A mí eso me da, me da vergüenza ajena. Pero por supuesto que todos tenemos familiares o que han alquilado un vientre o que han tenido inseminación en vitro o un montón de gente. Pero uno no se mete en eso. Cada cual hace con su cuerpo lo que quiere. Y ya ella dijo, Jennifer González dijo, no, los llevo yo en mi vientre, los voy a parir yo. ¿Le bastó, doctor? ¿O es que usted también la quiere examinar? O sea, de eso. Yo no sé si en la casa donde vive el doctor, ¿cómo lo empezaron a mirar desde ayer? Pero lo más seguro que la misma esposa de él que menciona él ahí, mi esposa, mis hijos y todo. A la misma esposa a él no le gustó eso, lo más seguro. Y le dijo, mira, mijo, está bueno ya, ¿entiendes? Ponte para tu número. Bueno, vamos a ver los cuadros aquí de Gustavo Andrés. Mira para allá qué hora. Aquí hay un color brutal. Me encanta el color. Es adorna esa sala. Era el toque que le hacía falta. Si tú quieres un cuadro, ahora mismo te doy el número de Gustavo Andrés. Mira este. Quijote on fire. ¡Uf! ¡Madre mía! Dale zoom en el celular para que vea los colores que tiene ese Quijote. Mira este. Un arte contemporáneo brutal. Ahí lo tienes. Aquí tiene el Quijote. Míralo aquí. Espectacular. Aquí tiene otro más creado por Gustavo Andrés. También va bien bonito. Le da colorido. Es como que el centro focal. Hace de todo, Gustavo Andrés. Mira este porche. Espectacular. Y aquí tienen el número para que lo llame. Llámalo y dile que lo viste aquí. En Arrancando la Mañana y Yo Mercado TV. El número es 939-260-3070. 939-260-3070. Gustavo Andrés con doble E. Gustavo Andrés. A ver. Búscalo en Instagram. Todo tipo de pedidos. Y hace uno de uno. Hace uno de uno exclusivo. Y aquí recomendamos a Gustavo. Porque Gustavo trabaja aquí detrás de la cámara. Una vez apareció. Dos aparecidos por ahí. No le gusta más. Y es la persona responsable de llevar esto al aire. Y que le va a enviar el cuadro cuando se lo pinte. A donde usted esté. En Estados Unidos y hasta afuera de Estados Unidos. Porque tiene su método para eso. Y recuerde que si usted quiere venir a nuestra oficina. El número es 787. Para que me llame. Ese es mi número. Apúntelo ahí. 787-380-9848. 787-380-9848. ¿Lo tienes ahí? Asume alimento. Custodia y divorcio. Te divorcio. En 24 horas. No matter what. Aunque ella esté fuera del país. Yo sé. Yo sé que te han dicho. Mira si la persona está fuera del país. Jamás te vas a poder divorciar. Hace 15 años que no la ves. Estás condenado. Estás casado toda tu vida. Eso es mentira. Mentira. No importa donde esté esa persona. Si tú estás en Puerto Rico. Yo te divorcio. You got my word on this. Or you got my word on that. ¿Ok? Tienes mi palabra. No importa donde esté la persona. Aruba, Perú, Argentina, La Conchinchina, cualquier estado de Estados Unidos. Tú estás aquí, Puerto Rico. Yo te divorcio. Rapidito. Claro que sí. Que tenga muy buen día. Si le gustó el video, dale like. Y si le gusta el canal, se suscribe. Renuncie, doctor César Vázquez. Renuncie. Es lo mejor que puede hacer por la causa. Antes de que se le inunde el barco. El barco. Buen día. Esto es Arrancando la Mañana.